ya estamos de vuelta bienvenidos al vídeo número 2 y bueno si acabas de llegar te cuento estamos haciendo una mochila unisex entonces comenzamos ya con el vídeo 2 les doy la bienvenida a los que acaban de llegar y vamos a comenzar ya por la vuelta 8 en la vuelta 8 vamos a volver a cambiar de color así que este último puntito vamos a retroceder un paso y ahora lo cerramos con nuestro color de base y comenzamos la vuelta esta vuelta serán 6 puntos y un aumento como el 6 es un número par vamos a empezar haciendo la mitad que son tres puntos hace 1 2 3 y el aumento dos puntos en el mismo punto aquí tengo las manos frías entonces pierdo un poco el tacto tengo las manos frías porque estamos 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 teniendo unos días muy fresquitos por esta parte del mundo bien ahora ya serían 6 puntos entonces vamos contando 2 3 4 5 6 y aquí hacemos el aumento esto lo vamos a seguir repitiendo hasta el final de la vuelta y al final de la vuelta aquí nos van a quedar tres puntos que son los tres puntos que unidos a estos tres completan la secuencia de 6 puntos y un aumento bien eso lo entendemos verdad que el motivo por el que reubicamos los aumentos es para evitar dejar una huella ya 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 lo expliqué en el vídeo 1 pero por si no lo habéis oído o visto aún pues os lo vuelvo a decir vuelta 9 me he adelantado aquí he hecho el primer punto ya puesto el marcador aquí lo que vamos a hacer son 7 puntos tenemos 1 en el marcador y vamos contando hasta 7 haríamos después el aumento y eso lo repetimos a todo lo largo de la vuelta y acabaríamos teniendo 72 puntos yo voy a ir aquí haciendo es fácil 7 puntos un aumento 7 un aumento así hasta el final comenzamos con la vuelta 10 donde vamos a hacer 8 puntos y un aumento empezamos aquí el primer punto y marcamos como son 8 puntos vamos a hacer la mitad aquí tenemos 1 2 3 4 4 y aquí vamos a hacer el aumento 1 y 2 y ahora en la siguiente ya haríamos 8 puntos un aumento tenemos 2 3 vamos contando hasta 8 haríamos el aumento y así repetiríamos alrededor al final aquí tendríamos 4 puntos que nos quedarían para completar la secuencia bien ya completando la vuelta tendremos 80 puntos esto no lo he dicho antes bien yo estoy aquí ya a los 4 puntos para finalizar la vuelta entonces he hecho el último aumento ahora voy contando 1 2 1 1 2 3 y en este cuarto lo que voy a hacer en este que me queda aquí que lo voy a cerrar con el otro color porque ahora vamos a hacer dos vueltas con este marrón clarito no sé si de pronto ponerle nombres más cortos sobre todo para los subtítulos para no tener que escribir mucho llamarle canela al clarito y café al oscuro si os parece bien bueno comenzamos la vuelta 11 vuelta 11 con 9 puntos y un aumento entonces una vez ya hemos cambiado de color pues ya no es nomás que contar 9 puntos un aumento 9 puntos hasta completar la vuelta que acabaríamos teniendo 88 puntos así que yo os dejo que lo hagáis mientras también yo lo voy haciendo asegúrense que está planita la base que no se nos encoca ni ni salen volantillos así raritos tiene que estar planita completa la vuelta y ahora vamos con la siguiente aquí vamos a poner el marcador porque ya es la segunda del mismo color y ya nos podemos confundir un poquito vamos a poner marcador vamos con la vuelta 12 que serían 10 puntos y un aumento entonces vamos a seguir aplicando aquello de que en las vueltas pares ponemos la mitad de los puntos de separación la ponemos al principio y al final para reubicar los aumentos en distintos espacios 1 2 3 4 este hace 5 como son 10 puntos si hacemos 5 hacemos el aumento y ahora sí ya contamos 10 3 unos 2 vamos contando si hasta 10 volvemos a hacer ya el aumento y así seguimos 10 puntos un aumento 10 puntos un aumento Al final nos quedarán aquí 5 puntitos, que son los 5 que nos completan la secuencia. Así al final, pues tendremos 96 puntos. Llegué al final y en este último punto lo que voy a hacer es cambiar de color. Es decir, el último punto lo cierro en el color con el que voy a seguir tejiendo en esta vuelta. Y esta vuelta, que será la vuelta 13, aquí vamos a hacer 11 puntos y un aumento. Así pues vamos contando hasta 11 puntos y aplicamos el aumento. Eso lo vamos repitiendo y repitiendo hasta el final de la vuelta. La siguiente vuelta será la vuelta 14 y haremos 12 puntos y un aumento. Hacemos el primero y marcamos. 12 puntos y volvemos a utilizar esa misma fórmula de hacer la mitad, es decir, 6 puntos. Tengo aquí 1 y 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos el aumento y ahora ya a partir de aquí, ya si contamos 12, 12 puntos, un aumento, 12 puntos, 7 veces. Y ya al final, pues nos quedarán los 6 puntos restantes para completar la secuencia. Y qué bonito. Vamos con la vuelta 15, en esta vuelta, bueno, la vuelta anterior, no os he dicho, la cantidad de puntos con la que hemos finalizado, la vuelta 14, han sido 112 puntos. En la vuelta 14, donde hemos hecho 12 puntos, un aumento. Ahora vamos a la vuelta 15, donde vamos a hacer 13 puntos, un aumento y acabaremos con 120 puntos. Y será la tercera vuelta que hacemos en este color beige. Bien, hacemos el primer punto, marcamos. Y vamos contando hasta los 13. Que este, como es número impar, no lo vamos a dividir, simplemente hacemos 13 puntos y automáticamente los aumentos caerán en lugares distintos. Entonces, recuerden, 13 puntos, un aumento. Eso lo vamos repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Hasta el final. Y entonces, ya, ahí tendremos 120 puntos. Bueno, ahí va la base. Se ve bonita, ¿verdad? Bien, pues ya llega al final. Y en este último punto, lo voy a cerrar con café. Vamos a repetir de nuevo dos vueltas en este color. Bien, así, cerramos y esta vuelta. Aquí, bien. Esta vuelta, que será la vuelta 16. Aquí vamos a hacer 14 puntos y un aumento. Con lo cual, volvemos de nuevo a dividir ese 14 entre 2. Y son 7. Entonces, hacemos nuestros 7 puntos aquí. Tenemos 4, 5, 6, 7. Y hacemos un aumento. Ya a partir de aquí, pues vamos contando 14 puntos y un aumento hasta finalizar la vuelta. De nuevo, al final de la vuelta nos van a quedar 7 puntos. 7 puntos aquí, a este lado, que completarán la secuencia de los 14 puntos, un aumento. Y vamos con la vuelta 17, que serán 15 puntos y un aumento. Ya tengo el primero aquí cogido en el marcador. Y así voy contando hasta 15. 11, 14, 15, hacemos aumento. 1 y 2 en el mismo punto. Y volveríamos a repetir de nuevo 15 puntos, un aumento hasta llegar al final. Bien, yo voy a hacer la vuelta y nos vemos. Ya estoy acabando la vuelta. Aquí este último punto lo cerramos con el beige, con el número de base, ¿sí? Y de esta forma ya comenzamos la siguiente vuelta. En este color. Nuestra siguiente vuelta va a ser la vuelta 18. Aquí haremos 16 puntos y un aumento. Entonces, 16 es número par. Vamos a dividirlo en 2. La mitad de 16 son 8. Hacemos 8 puntos aquí al principio. Después haremos un aumento. Y luego ya así seguimos la vuelta haciendo los 16 puntos y un aumento. Y así seguimos la vuelta haciendo los 16 puntos y un aumento. Y al llegar aquí tendremos estos 8 puntos restantes para completar la secuencia. Al final, final, tendremos 144 puntos. Y llegamos a la vuelta 19. En esta vuelta, vamos a hacer 17 puntos y un aumento. Este primero lo vamos a marcar. Y al final, vamos a tener 152 puntos. Así pues, vamos contando hasta 17 puntos. Haremos el aumento y eso lo iremos repitiendo toda la vuelta. Y así seguimos la vuelta. Vuelta 20. Retiramos el marcador, hacemos el primer punto y volvemos a marcar. En esta vuelta vamos a hacer 18 puntos y un aumento. De los 18, pues empezamos haciendo 9. 9 puntos, un aumento, luego sí repetiremos los 18. Siguiendo aquí el mismo método que hemos dicho desde el principio. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, hacemos el primer aumento. 1 y 2. A partir de aquí, pues ya vamos contando 18 puntos. Y un aumento hasta finalizar la vuelta. Al final, ya tendremos 160 puntos. Nos estamos ya acercando al final de la base de la mochila. Y llegamos a la vuelta 21. Pero aquí vamos a cambiar de color. Entonces, en este último punto que tenemos aquí. Y lo cierro con el color canela. Y ya comenzamos la siguiente vuelta. Que será la 21. Vuelta 21 con 19 puntos y un aumento. Así pues, vamos contando hasta 19. Llevo 17, 18, 19 y el aumento. Aquí hacemos 2 en 1 y ya tenemos el primer aumento. Así vamos a continuar toda la vuelta. Y al final vamos a tener, si no me equivoco, 168 puntos. Y por el momento lo vamos a dejar aquí. Se nos agota el tiempo. Si te gusta, recuerda, dale al me gusta, dale a la manita. Y te suscribes. Si le das a la campanita, el programa te irá comunicando cada vez que subimos un nuevo tutorial. Pues ahora me despido, pero seguimos en el video número 3. Así pues, tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche, dependiendo de la hora que sea. Cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!